Muy buenas muchachos, soy Manjou y estamos de vuelta en un nuevo resumen del mundial en este día número 4 de la fase de grupos Y hoy muchachos pasaron noticias muy importantes para el grupo A, ya que se terminó de jugar este grupo por completo y quedaron cosas bastante importantes Como que DK clasificó primero en su grupo y ya está en los cuartos de final Y que por desgracia para muchos, ya que este equipo era el equipo favorito para llevarse el mundial Fanplus Fenix no pudo pasar a la siguiente ronda y quedó eliminado en fase de grupos De fondo en este momento está apareciendo la partida de Kia contra Fanplus Fenix Partida bastante buena pero que en realidad el equipo coreano dominó de principio a fin Con esta partida Kia ya aseguraba su pase para la siguiente ronda en el mundial Pero esto no era todo ya que era el inicio del fin para el equipo de Fanplus Fenix Ya que después perdería la partida contra Cloud9 y Raw Con esto y un posterior desempate que jugaron entre los equipos de Cloud9, Raw y Fanplus Fenix Se vieron que Fanplus no pudo clasificar a la siguiente ronda Sumado a esto Cloud9 demostró dar la vuelta a las circunstancias Y el equipo norteamericano pudo clasificar a la siguiente ronda como segundo de grupo Muy bien por el equipo de Cloud9 ya que en la última partida que tuvo en el desempate Contra Raw demostró que quería seguir avanzando y la verdad es que dio una partida muy buena Ya que se jugó una partida de una hora bastante intensa de principio a fin Así que muy bien por Cloud9 que se jugó una clasificación bastante intensa Están dándolo todo en este último día muchachos así que muy bien por Cloud9 que ya está en la siguiente ronda En este momento en pantalla muchachos estoy mostrando como quedó finalmente el grupo A El pseudo grupo de la muerte con DK con clasificación perfecta con 6 victorias y 0 derrotas La revelación de este grupo para mi Cloud9 con 3 victorias y 4 derrotas El equipo de Raw con 3 victorias y 5 derrotas Y finalmente en el último lugar el equipo de China El equipo de Fanplug Phoenix la gran decepción para mi de este mundial con 2 victorias y 5 derrotas Una eliminación que les costará caro a este equipo ¿no? Con esto muchachos terminamos el resumen del día número 4 de esta fase de grupos Pero antes de irme muchachos les voy a dejar con la mejor jugada que para mi fue de la jornada Y es el pentakill de Kia contra Rogue Y sin más que decir muchachos Les digo que si les gusta este tipo de video suscríbete, dale me gusta y nos vemos en el siguiente Así que muchachos sin más preámbulo vamos a la penta He had no cleanse And the CC comes through from Trimby Now the hope is alive for Rogue Stunned, into the hook, blasts anormous down but he pops the stopwatch just in time Supreme Slayer, Talibor comes out It's a double for Khan Betty the hope was there for Rogue but immediately It's slammed right back in their faces Canyon and Khan can do no wrong And Summer tries to get away but Khan gets the quadra Can he do it? Can he find the pentahir for Darmuang Kia? Canyon's gonna chase down Inspired Khan hungrily, greedily looking for it Inspired is not gonna give it to him He TPs Canyon comes in for the damage Khan comes in Couple more shots A penta for Khan A beautiful display of when Ghost falters Khan picks up the pieces He was the secondary carry